Fracción mixta a impropia. Debemos conocer que existen tres tipos de fracciones. Fracción propia, donde el numerador es menor que el denominador. Fracción impropia, donde el numerador es mayor que el denominador. Y fracción mixta, que tiene una fracción propia y un entero. Para convertir la fracción mixta, debemos multiplicar el denominador por el entero. Y al resultado, subarle el numerador. En este caso sería 3 por 5, 15. Más 1, 16. Y como estamos hablando de tercios, serán 16 tercios.